El Perú no necesita autoridades que gobiernen desde una oficina, que gobiernen desde una laptop, hermano. El Perú necesita autoridades como el congresista Bocángel que estén aquí, en el lugar de los hechos. ¿Qué significa entonces Guillermo Bocángel ahora para tu pueblo? Miguel, güey. Miguel, güey. Guánuco primero. El sueño de nuestros hermanos de Pachitea y Codo del Pozuzo en Puerto Inca se hará realidad con el apoyo del congresista Guillermo Bocángel. Entran congresistas o entran representantes solo de oficina y nuestras necesidades seguían pasando a la historia. Seguían nuestras necesidades, seguían conformes. Pero en esta vez, creo que con la presencia del señor Bocángel, creo que la historia va a cambiar. Tantos políticos pasaron quienes engañaron a nuestros hermanos del campo. Hoy comienza una nueva etapa de confianza. Hermano, el día de hoy le aguamos la fiesta a todos esos posibles candidatos que van a decir yo lo voy a hacer. Hoy día, el día de hoy, matamos ese caballito de batalla con la voluntad del congresista, de las autoridades que han venido. Nosotros hemos caminado tres días para llegar al lugar y me alegra a la primera persona encontrar en este lugar al congresista Bocángel. Yo, sinceramente, no creía hasta que no lo he visto y el congresista, con toda esa buena voluntad, nos devuelve la esperanza una vez más. Todos los candidatos, tanto al Congreso, al gobierno regional, mismo al mismo presidente de la nación, si vienen a ofrecer a Huánuco es la carretera Codo Posuso. Si vienen de campaña a Huánuco un presidente de la República, voy a hacer la carretera Codo Posuso. Pero nunca lo hicieron. Hasta hoy día, todavía seguimos sin penetrar al Codo Posuso. Otro político ya no va a decir que voy a hacer carretera Codo. Y Abocángel lo hizo. Durante los tiempos, los congresistas que han llegado utilizando a pachitear sus votos, llegaron al Parlamento y nunca volvieron. El congresista Guilleno Bocángel llegó a la localidad de Mollejón, en Abra Alegría, Monopampa, acompañado del jefe zonal de Provías Nacional, el gerente del gobierno regional, el alcalde de Pachitea, alcalde de Chaya, alcalde de Codo del Posuso, exalcaldesa de Chaya, Michela Tolentino, director de Transportes, entre otras autoridades. Hasta este lugar llega la trocha carrozable. El parlamentario hualuqueño tiene un compromiso con Pachitea y agradece el apoyo del ministro de Transportes, Bruno Yufra, quien priorizó muchas carreteras en nuestra región. Muchos que están todavía con nosotros, y nosotros mismos, ese sueño que todavía no hacemos realidad. Yo traigo este mensaje de poder estar acá, a pedido del ministro de Transportes, Bruno Yufra, para poder in situ hacer este trabajo, cómo poder hacer realidad este sueño financiado, más que todo de nuestros hermanos agricultores. Porque esta sería la vía que podría superar tantas limitaciones para poder llegar a Codo del Posuso, y por qué no decir Ucayali, Brasil. Y ha resuelto todos los problemas legales. El alcalde presentó el nuevo proyecto Afrovías Nacional, que tiene un costo de 25 millones de soles. El congresista se reunió con todas las autoridades para ver y dar solución a este último tramo de la carretera de Abra Alegría, que pertenece a la provincia de Pachitea hasta Choropampa, en el distrito de Codo del Posuso, en Puerto Inca. Solo falta 70 kilómetros el compromiso de Bocángel ante el Ejecutivo. Los destrabes me están mencionando que ya están todos listos, pero él ha realizado todo un proyecto que tiene un valor de 25 millones de soles, para la apertura, primera etapa, para toda la apertura. Es importante que aquí se diga cómo son las cosas para no ser engañados y decir la verdad. Al menos Guillermo Bocángel nunca miente, dice la verdad. Su alcalde ha hecho un proyecto de 25 millones, le solicité al ministro, como también aprobía descentralizado, porque compete a aprobía descentralizado a través del municipio que tiene el proyecto, a que se pueda otorgar este monto. Pueblos de Pachitea y Codo del Posuso agradecen y confían en el congresista Bocángel, un sueño que se hará realidad. Me agradezco a Guillermo Bocángel, los tetas siempre con campesinos, con quienes trabajando con él, con ánimo, acá para todos los pueblos olvidados. El Perú necesita autoridades como el congresista Bocángel. El Perú no necesita autoridades que gobiernen desde un escritorio, de una oficina. El Perú necesita autoridades como el congresista Bocángel, que viene al lugar de los hechos. Y más aún nos viene traiendo esperanza y presupuesto. Lo acabo de escuchar, hermano, está dispuesto a apoyar en el seguimiento de estos dos frentes. Él no solamente está viniendo en épocas de campaña, como lo hacen todos los políticos. Él ha visitado los lugares en plena gestión de su labor, en funciones como congresista, y lo está demostrando viniendo aquí a este lugar, hermano. Imagínese cuando los padres del Estado, que hemos confiado en nosotros, llegan a visitar a sus hijos, un hijo se siente feliz. Y nos sentimos muy protegidos. Y también el congresista Bocángel es un congresista muy dinámico, muy emprendedor, que está siempre con la gente. Congresista, gracias. Siga adelante, fuerzas. Y la gente, como hoy, están contigo y estaremos también siempre. Felicitarle al doctor Bocángel por el compromiso que tiene por la región Huanco y por esta obra tan anhelada de muchas décadas, esperando que este anhelo se haga realidad de esta carretera, que va a quedar en mente de nuestros hijos, de nuestros nietos, diciendo que el congresista ha encaminado, en conjunto con transportes, con las autoridades de entonces y con las autoridades que venguen, que se haga realidad esta obra anhelada por mucho tiempo. Esta de la República, gracias, que Dios la ha iluminado y Dios le va a bendecir. Hombres de palabra son aquellas personas que aman a su tierra. Es muy importante, tanto para Puerto Inca como para Pachitea, que este sueño se haga realidad. A mí me interesa esto porque también toda mi vida ha sido un sueño, desde que tengo uso de razón, ha sido un sueño tener esto. Pero esa es la realidad y esta carretera se lo dice que va a ser realidad. ¡Bravo! Así terminó nuestra visita a la localidad de Mollejón, en Abra Alegría, provincia de Pachitea, uniendo pueblos hasta llegar a Codo el Pozuzo, en Puerto Inca y Brasil. Huanco I, doctor Guillermo Bocángel Weider, congresista de la República. ¡Gracias!